Nos encontramos en Estepona con el último día ya de este segundo certamen que ha durado cinco días en total. Es un certamen nacional organizado por Popis y que ha estado genial. Nosotros hemos asistido tres días, hoy es el último y queríamos pues despedirnos de este certamen como se ha merecido porque ha estado todos los días lleno, han circulado muchísimas personas no solamente de Estepona sino que han venido también pues de Marbella y de los pueblos de alrededor y todos encantados de estar regustando productos de nominación de origen como han sido los jamones, buenos vinos, buenos quesos y todo productos ibérico. Hemos aprendido mucho más sobre jamones porque hay una gran variedad. Bueno, hemos encontrado de todo, de 5J, los jamones más exquisitos y todo de esta tierra de España. Bueno, pues vamos a hablar con Popi que me gustaría pues despedirlo y por supuesto darle la enhorabuena. Y hoy sí, hoy de despedida, claro, y al año que viene habrá más. Cinco días intensos, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, todos los días, bueno, con una gran afluencia de público español y también extranjeros, se han dado cita de todos los pueblos de alrededor y también los que estaban aquí de vacaciones de Madrid y de todas las provincias. Hablamos con Popi que va a darle primero la enhorabuena porque va a ir ya a acertarme si el primero fue bonito, el segundo ya, bueno, yo no sé si esto lo vas a poder superar el próximo año. Seguro que el año que viene lo supero, con creces. Yo esperaba unas 70.000 personas, bueno, en todos los medios de comunicación os dije 150 y en cuatro días unas 200.000, yo creo que no puedo decir nada más, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, tío, por supuesto diríamos que la estrella es el jamón porque así es como se llama el certamen, ¿no? Sí, lo que queremos hacer con este certamen es promocionar el producto. Aquí no todo el mundo que venga no viene a hacerse de oro, sino viene a promocionar su empresa, su producto. Y ya con estar aquí y con 200.000 personas de público, yo creo que eso es lo mejor. Y ya si vende algo, gana un poquito de dinero y cubre sus gastos, se tienen que dar con un canto de los dientes. Pero que la mayoría muy contentos, la mayoría quieren repetir el año que viene. El año que viene lo único que voy a hacer es reducir un poquito la feria. La voy a hacer con más glamour, ¿no? Se llama glamour o más gourmet. Sí, se va a hacer la cinta de todo, ¿no? Para hacer un recorrido. Que todo lo que están aquí son buenos, pero voy a ser un poquito más chica, más pequeña, pero más la... Pero el problema va a ser que va a venir más gente, que no sé dónde lo voy a meter, pero ya buscaremos el sitio. Joby, tiene ideas para todo. Y la verdad que eres increíble porque te mueve muy bien lo que es tu terreno, ¿no? Que es el jamón, organizando eventos en la prensa. Yo no sé cómo lo hace, Joby, tiene un dom ahí. Yo me corto un poco. Sí, vamos con Juan y Mérito, dice la gente que te veo hoy con los programas. Pero me corto un poco en la prensa. Pero bueno, yo soy así, mi manera sea así. Y ya está, es lo que hay, no hay otra cosa. Joby, como yo te he visto aquí todos los días, desde primera hora hasta el final, que te va a ser el último también. ¿La opinión del público, la gente que ha visitado los stands y tal, que has escuchado, comentarios, que te han dicho? El público en general está muy contento. El público en general dice que esto no es normal, tanta gente, que en un paseo marítimo todos los productos a 5 euros no es normal. Y lo que he dicho antes, el 85-90% están contentos. Y ya con eso me tengo que dar un canto de los dientes. Y que el año que viene sea el tercero y me dejen hacerlo ya, no puedo estar más contento. Bueno, pero tú te sigues moviendo todo el año, no con el certamen nacional en Estepona, sino que te mueves por todos los pueblos. De la provincia de Málaga, en Valencia, en Barcelona. Que ahora empiezo con nuestro concurso, a partir de mañana ya empiezo a darle vuelta a la cabeza otra vez. Y adelanto que en invierno voy a hacer una de queso aquí en Estepona, pequeñita, pero lo voy a hacer. Pues piquísima, porque yo soy muy ratona, yo soy muy ratona, me gusta mucho. Pero solamente de queso, nada de jamón ni nada, solamente de queso. Bueno, estupendo, yo creo que hubo, que no estuvimos aquí, pero hubo un concurso de platos preparados. Sí, hubo, estuvieron con la Televisión de Madrid, estuvieron haciendo un concurso, presentaron unos platos de presentación así bonitos y le dieron un premio. Pero anoche hubo un momento aquí en la feria que no podía entrar más gente. Eso también es un orgullo para mí. Sí, por supuesto que sí, hay mucha gente de fuera. Y esto también es un lugar donde encontrarnos y hacer amigos también, por supuesto que sí. Hombre, yo lo que quiero es que Estepona se ponga de moda, ya que llevo el jamón por todos lados y se escucha Estepona, pues vamos a poner Estepona de moda, ¿no? Pues una vez más en la... Porque la verdad, también digo una cosa, en los cuatro días estos se están viendo famosos por toda la feria y eso también es bueno. Que vayan a una feria que tú hagas y vayan famosos para allá para acá es porque les interesa. Y que no diga a la gente loco, a Johnny es famoso aquí, le ha gustado esto. Que sigue famoso. Eso es porque se están acusando que esto es bueno. La verdad que estoy muy contento. Copi, felicidades. A vosotros. Nos vemos pronto. Y a vosotros por estar aquí casi todos los días también, ¿eh? Que también es un orgullo. Gracias. Gracias, ¿eh?